Bueno mis amigos, ya el día de ayer pude ver Capitana Marvel Hay tanto que decir de esta película, bienvenidos Bueno mis amigos, antes de comenzar entonces a ver mi opinión de la película Capitana Marvel Recuerden la misión que suelo ponerle a cada uno de ustedes al principio de los videos Y es que lleven el puntero del ratón y le den clic en el botón de suscripción Que no cuesta absolutamente nada Lo segundo que quiero decirles y recordarles es que recuerden que esta es una opinión personal En base a lo que veo, a lo que pienso y al propio criterio Que puedo extraer de las cosas y que me gusta compartirlo con todos ustedes Si hay una persona que tiene una opinión diferente, está en total libertad de hacerlo Incluso comentarlo en la caja de comentarios Eso sí, de una forma respetuosa Aquellos comentarios que van con insultos, con improperios Con imponer una forma de pensamiento a las malas Yo por lo general paso ese tipo de comentarios Así que mis amigos, vamos entonces a entrar en materia Acerca de lo que me pareció Capitana Marvel Y sinceramente Qué mala, qué mala, qué mala película Desde el principio de la película Cuando vemos a la protagonista Enfrentándose a su superior En un combate de entrenamiento En igualdad de condiciones Yo ahí en ese momento supe Hacia dónde estaba dirigida la película Finalmente, por aquí voy a dar unos enlaces Finalmente lo que yo temía Acerca de que Disney le echara mano a la franquicia de Marvel A la compañía de Marvel Se ha venido haciendo realidad Se ha venido mostrando Y esa película de la Capitana Marvel Es el claro ejemplo De lo que Disney con su agenda De igualdad de género Pretende inculcarnos a las malas A todas las personas que asistimos a cine Simplemente con el afán de disfrutar de una película Y que nos encontramos Con propaganda Para alentar y para lavarle la cabeza a las personas Y mostrar que las diferencias entre los sexos Eso ya ha quedado atrás Que no hay ningún problema En fin Todo ese tipo de cuestiones Voy a ir por partes Y si me enrollo mucho Y si mezclo las cosas Pues ustedes me disculparán Porque sencillamente lo que quiero es hacer Es transmitirles La agonía de haber visto esta película Es de las pocas películas Que yo he sentido la necesidad de dejarla de ver O sea Yo quería sencillamente escapar de ese lugar Y dejar de ver esa película Esa tortura fue increíble Como les comentaba al principio Desde el mismo momento En el que estaba la prota Combatiendo En un combate de entrenamiento con su superior Yo ya veía Cuáles eran los aires Y cuál era el mensaje Que nos querían dar Que los hombres y las mujeres Son igual en todas proporciones Cosa que es Anatómica y fisiológicamente diferente Este man Que teníamos por instructor de ella Por superior de ella Era más alto Más fornido Y ella estaba combatiendo Casi que en igualdad de condiciones Contra él Salvo en el momento En que utilizó sus Poderes de puñitos de energía En fin No lo voy a dejar No lo voy a mofar de esta parte Pero sí quiero mostrarles a ustedes Que la agenda programática que tiene Disney Es sencillamente para hacer todo eso Que el empoderamiento de la mujer Y que valga la vaina No hay cosa más aburridora Que intenten mostrar todos estos aspectos De la igualdad de género Pero que lo hacen de una forma tan forzada Que es que lo único que hace es causar malestar O sea sentirse como maluco viendo las películas No las disfruta uno en absoluto Y por lo general Terminan siendo un completo desastre A nivel de guión De dirección Y de que las personas Los actores Verdaderamente se apropien de los personajes Muy bien Vimos el primer combate Yo vi ese primer combate Me pareció el chiste Más aburridor del mundo Si hubiesen utilizado Unas estrategias marciales diferentes Seguramente hubiese funcionado mejor Pero fuerza con fuerza Eso es un despropósito total Entonces Desde ahí yo dije No, esta película va para mal Cada vez que intentaba conectarme con la película Y medio empezaba a cautivarme Volvía y me sacaba la película Los flashbacks De los recuerdos de esta pelada Que ni me acuerdo como se llama No me interesa Es que el único personaje El único nombre El único nombre que yo conozco ahí De esta película Fue Carson y Fury No más De resto Ninguno de esos Me llegó a interesar Ninguno de esos Llegué a sentirlo como Ay, qué pesar O sentir el personaje Ninguno O sea Ni siquiera ella ¿Cuál es el nombre de ella? En este momento Que yo estoy haciendo el video No tengo la menor idea Y créanme Que no me provoca Ni siquiera Ponerme a buscar ¿Quién es ella? No me interesa No me conectó con el personaje No me conecté con ella Como protagonista La personificación de ella Tiene más carisma Un trapo mojado Que esta pobre muchacha Y supuestamente Que ganó Y es que un Oscar Yo no sé por qué rayos Le habrán dado algún Oscar Porque sencillamente Tiene más carisma De actuación Esta pelada Que actuó en Crepúsculo La primera de Crepúsculo Que esta Capitana Marvel Es increíble Lo que hicieron Cada vez que ella Intentaba hacer un chiste Yo sentía O sea Yo me sentía Como 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 incómodo Como Uy Que atmósfera Tan Tan opresiva La que se ha creado Con el chiste Que ha querido decir Esta protagonista Y Y es que no causa gracia No causa Ni lástima No causa absolutamente nada Simplemente uno Como viendo ahí Bueno ¿Qué va a pasar? Otra vez se devuelven A un recuerdo Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Otra vez se devuelve En fin Qué desastre De película No me pude conectar En absoluto Con ninguno De los personajes Joder Lo que le hicieron A Nick Fury Eso es de las cosas Que más me Me impresionó O sea Nick No me jodas Fury Actuando Como un completo Idiota Como un completo Imbécil Como un subnormal Eso fue lo más O sea Lo más triste Que pude ver En esta película Nick Fury En todas las películas De Marvel Es un Tipo Astuto Con capacidad De manipular A las personas Con una Ventaja táctica Se adelanta A los hechos Que pueden Que pueden Suceder Planifica Es un Excelente Planificador De las cosas Y nos vemos A un Nick Fury Que sencillamente Era como El gordo Chistoso El policía Gordo Chistoso De los duques De Hazard Así Tal cual Así yo sentí Al pobre Nick Fury Y más cuando Se ponía a conversar Con ese Gato Joder Qué rebajada De personaje Le han hecho Al pobre Al pobre Nick Fury Ahora bien Yo estuve viendo Ahí un montón De disparos De peleas De cosas No sé por qué rayos Ni cómo rayos Fueron a parar A la tierra En los noventas Esta La capitana Hizo Con partes De un Game Boy Me imagino Hizo un intercomunicador Magia Hollywood Magia De las telecomunicaciones Que no se necesita Ninguna Factor de energía Para poder Comunicarse En el espacio Como suele ser Por ejemplo Las de los videos Que yo trato También Señores Qué despropósito Qué despropósito El único Medio serio Y medio inteligente Fue Carson El agente Carson Pero Él Cuántas Cuántas veces Apareció Dos veces Tres veces Joder No Nada Todos los hombres En esta película Los ponen Como los malos Como los imbéciles Como los idiotas ¿Sabe cuál fue Otra sensación Que yo tuve Viendo esta película? Me sentía Como viendo Esta película Valiente Tal cual O sea Las dos Capitana Marvel Y Valiente Son iguales Las dos películas Son iguales En esencia Son idénticas En ambas películas Los hombres Son unos idiotas Por completo Que no tienen Dos dedos de frente Son unos subnormales Y unos Idiotas Que 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 son un cero A la izquierda Y Y los malos Pues los malos Son malos Pero son derrotables Como Fácilmente Sin ningún problema Joder Es que eso Esto es lo que más Me chocó a mí De Capitana Marvel Es que Ustedes pueden ver Directamente Los planes De la agenda O sea Es que no lo esconden Intentan Intentan ocultarlo Pero no lo hacen Son exactamente Iguales Las dos películas Valiente Y Capitana Marvel En esencia Son igual Ahora bien Si Capitana Marvel Le hubiesen puesto Susanita Y el poder De los puños De fuego Yo creo Que hubiese Funcionado más Hubiese funcionado Mejor Y No recibiría Los palos Que están recibiendo Incluso Con decir De Aceptar este programa De la agenda De género No hubiese Ningún problema Pero como Era una película Donde involucraban Al universo Marvel Y que Supuestamente Va a ser parte De todo esto Que se ha venido Construyendo El universo Marvel Por eso Está recibiendo Los palos Que está recibiendo Yo en ningún momento En ninguna parte He visto las críticas Por ejemplo Ya que traje A Colación Valiente Donde Se mofan De los hombres Y los ponen Como unos imbéciles Al total En ninguna parte He escuchado Ni siquiera Una crítica De eso Pero Como Nosotros estamos Viendo aquí En Capitana Marvel Con el nombre Que tiene Del universo Marvel Y con todo Lo que se viene Pues ahora Por eso Todo el mundo Está completamente Inconformo Porque es que Vamos Cambió Completamente El universo De Marvel Y lo que se va A venir Para la última Película De los Vengadores Si llevan Este personaje De la Capitana Marvel Tal como está Señores El final De los Vengadores Va a pasar Sin pena Ni gloria Así va a ser O sea Va a ser una película Que todo el mundo Va a ir a ver Pero que pronto La olvidarán ¿Por qué? Porque sencillamente Capitana Marvel El empoderamiento De las mujeres Que son superiores A los hombres Va a coger Y le va a hacer Así a Thanos Y listo Para y de contar No va a pasar Absolutamente nada Todo el esfuerzo De todos los demás Hombres Va a servir Para absolutamente nada Y hablando Eso de los poderes Y lo que se encamina ¿Ustedes vieron? O sea De superpoder Que le dieron A la Capitana Marvel De la nada Empezando por Cómo adquirió Los poderes Con la explosión De ese núcleo O sea Está el enemigo ahí El antagonista Está ahí Y está la protagonista Y ella es la que absorbe La energía Empezando también Porque cambiaron La historia De cómo es La Capitana Marvel En los cómics Para el empoderamiento Señoras y señores Qué desastre De película Y como les he dicho Cada vez que intentaba Conectarme Me sacaban Estos series Que se cambian La forma Eran al principio Los malos Después salieron Los Salieron siendo buenos Que estaban siendo subyugados Y que los habían expulsado De su planeta O sea Ya estaban en un rol De refugiados Metiendo ahí Otra vez esas cosas En fin Nick Fury Hablando con gatos Comportándose Como un idiota La Capitana Marvel Intentando ser graciosa Pero Pero era incómodo Se veía eso incómodo Se veía eso forzado Las mujeres Muy tesas Y muy fuertes Pero dones Infundados Ahí que no tienen Absolutamente Nada que ver Porque no No se han ganado El personaje No se han ganado El estatus Simplemente Es para cumplir Con una agenda De género En donde se Debe empoderar A la mujer Y por eso Se estrenó Esa película El 8 de marzo Día Internacional De la mujer Joder Es que En serio Unas cosas Se vieron En esta película Y por eso Es que está recibiendo Los palos Que está recibiendo Personajes Y qué pena Que lo vuelva A traer a colación A pesar de los Vínculos Que yo les dije Que les he dicho En los videos anteriores El papel El rol de la mujer Hace mucho tiempo Hace muchas décadas En nuestra sociedad occidental Se les ha reivindicado Y se les ha puesto En su lugar Y la mejor protagonista Que pasó Por encima De los hombres Incluso Por encima De tropas Y hombres Preparados militarmente Con toda la tecnología Y el armamento Que luchó Y sobrevivió En dos ocasiones A bichos Interestelares Que Cuando morían Expulsaban ácido Ripley Ellen Ripley De alien Que mujer Más poderosa Yo en la situación De ella Yo no hubiese Regresado a ese planeta Ni por el berraco Y ella Fue como asesora Tras haber Sobrevivido A Un bicho Que acabó Con toda su tripulación Es un personaje Que Femenino Empoderada Al cien por ciento Pasando por encima De los hombres Con argumentos Con argumentos No con fuerza física No con fuerza Ni poderes Infundados Y dados De gratis Simplemente Con astucia Inteligencia Y sentido común Que mejor eso Nadie en el mundo Va a recordar A Ellen Ripley Como pasó por encima Y como sobrevivió A pesar de Todos los hombres Que habían ahí Todas las tropas Y tanques De guerra Y armamentos ¿Y qué tenemos A Capitana Marvel? Una mujer Que le dieron Poderes de gratis Que intenta Ser chistosa Que no es Nada inteligente Qué pena Pero Ni siquiera El personaje Dio para eso Para ser inteligente Que los hombres O sea Fueron unos Subnormales Por completo Que Nick Fury Que supuestamente Es tan inteligente Y tan abierto A las cosas Un completo idiota Poniéndolo Poniéndolo Por un nivel Inferior A la Capitana Marvel Y que tiene Ella El poder Omnipresente Y omnipotente De Son Goku Saiyajin Nivel 2 Que le va a hacer Así a Thanos Señoras y señores Yo no sé Ustedes Si se han visto La película Quiero leer Sus comentarios En la caja De comentarios Y que me cuenten Qué fue Lo que sintieron Al ver Esta película Yo sinceramente Me parecía Haber visto Una Valiente 2.0 Con el nombre Camuflado De Capitana De Universo Marvel No más Eso fue lo que yo vi Bueno mis amigos No me quiero extender más Si han llegado Hasta esta parte Del video Suscríbanse No les cuesta Absolutamente nada No es sino llevar El puntero del rato Y dar clic En el botón De suscripción Compartan el video Dejen su like O si no están De acuerdo Dejen su dislike Y espero Sus comentarios Respetuosos En la caja De comentarios Señores Qué despropósito De película Ha sido La Capitana Marvel En serio Realmente Qué Desastre De película No siendo más Nos vemos Ya me desahogué Hasta pronto De la capitana Marvel De la capitana Marvel